A partir de hoy se hace un solo sentido, se cambia el sentido de la avenida Playa Gaviotas, precisamente para prevenir eso, que haya más afluencia vehicular, que se haga menos tráfico. El aforo pues sí, sí, se vio que sí aumentó, aumentó yo creo que un 20%, tenemos un 80% yo creo de afluencia de personas, de vehículos también. El alcoholímetro igual se va a seguir implementando, este fin de semana se implementó tres días, jueves, viernes y sábado. A partir de esta semana se va a implementar desde el miércoles. ¿Qué pasa con las personas precisamente que andan conduciendo y que traen ahí su cervecita? Pues igual también va a haber compañeros móviles que si nosotros nos percatamos que un conductor presenta aliento alcohólico, se presenta ante el médico de guardia, de la secretaría y se da el mismo procedimiento que se da en el alcoholímetro. ¿La gente no puede tomar en los vehículos? No, no, nada, nada de ingerir bebidas al conducir. Gracias. 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 Gracias.